Bienvenidos. En este video se presentan los 7 pasos para la revisión de los reportes de avance de documentos COMPES en el módulo de seguimiento del aplicativo web CISCOMPES 2.0. Debe iniciar sesión a través de la opción Ingresar. Digite su usuario y contraseña. El usuario es un correo electrónico institucional. Los usuarios del DNP no deben ingresar el dominio arroa dnp.gov.co. Recuerde que la contraseña es diferente a la de la red interna o a la de otro aplicativo del DNP o de su entidad. Al ingresar podrá descargar el instructivo para un reporte correcto que puede utilizar para hacer una revisión apropiada de los reportes. Ingrese al menú Seguimiento, Opción, Reporte y Revisión. Aquí encontrará los documentos COMPES en los que usted tiene la responsabilidad de revisar y validar los reportes de avance del indicador y financiero. En cada uno encontrará un signo de admiración y un número de acciones pendientes por revisar. Haga clic sobre el documento COMPES e ingrese a la opción Revisar de la acción. Aquí encontrará los días hábiles restantes junto con el número de rechazos que tiene la acción. Recuerde que los reportes pueden recibir un solo rechazo. Al segundo se bloqueará la acción y se podrá reportar hasta el próximo corte. Luego encontrará más información sobre la acción que debe tener en cuenta para la revisión. Diríjase a la pestaña Reporte de Indicador. En la columna Valor encontrará los valores reportados. Debe revisar todos los cortes cuyo estado sea pendiente por revisar. Para la revisión tenga en cuenta. Primero, el reporte se realiza con base en el tipo de acumulación del indicador. Para consultar qué significa cada uno, diríjase al manual de usuario. Segundo, el reporte es consistente con el indicador y la fórmula de cálculo. Tercero, los soportes respaldan el avance reportado y corresponden a las fechas del corte que está reportando. Recuerde, el no uso del formato de soportes del indicador por parte del responsable de reporte no es motivo de rechazo. Diríjase a la pestaña Reporte Financiero. Debe revisar todos los cortes cuyo estado sea pendiente por revisar. Para la revisión tenga en cuenta que Primero, Syscompet 2.0 no exigirá información sobre la ejecución de recursos cuya fuente es funcionamiento. Segundo, los valores en las columnas Recurso Asignado y Avance por Corte deben estar en millones de pesos. Por ejemplo, si ejecutaron 10 millones de pesos, el valor debe ser 10. Tercero, en la columna Recurso Asignado debe estar el valor de recursos que se asignaron para ser ejecutados en ese año. Recuerde que al momento de aprobación del PAS, estos valores son indicativos. Por lo tanto, los responsables del reporte podrán editar esta información. Cuarto, el valor registrado en la columna Avance por Corte son los recursos ejecutados en el corte a revisar, es decir, no debe estar reportado de forma acumulada y no debe corresponder a recursos ejecutados en cortes anteriores. Quinto, los soportes respaldan el avance reportado y corresponden a las fechas del corte que está reportando. Recuerde, el no uso del formato de soporte financiero por parte del responsable de reporte no es motivo de rechazo. Diríjase al botón Responder. En este podrá indicar si aprueba o rechaza el reporte. Si decide rechazar el reporte, deberá incluir de forma clara si el motivo de rechazo aplica solo para el reporte del indicador, solo para el financiero o para ambos. Si está revisando varios cortes, es importante que especifique en cuáles cortes solicita correcciones. Luego haga clic en Aceptar. Finalmente, haga clic en el botón Enviar. Una vez acepte la confirmación del envío, la acción le llegará al siguiente usuario. Si la acción fue rechazada, se devolverá al responsable de reporte para su corrección. Recuerde que no es necesario que revise todas las acciones al mismo tiempo. Si desea, puede enviarlas a medida que las vaya revisando. Recomendamos a todos los usuarios hacer sus revisiones con suficiente anticipación. También intente enviar la acción en horas de la mañana. Así se garantiza que el siguiente usuario pueda tener disponibles sus días hábiles completos. Para más detalles sobre el funcionamiento del módulo de seguimiento, diríjase a la opción Ayuda en línea. Si quiere soporte técnico, escriba a CISCOMPES arroba dnp.gov.co Gracias.